FANÁTICOS, BIENVENIDOS A TOQUE DEPORTIVO, HOY DESDE EL CAMPAMENTO, CUARTEL GENERAL DE LOS BRAVOS DE ATLANTA, LOS CAMPEONES DIVISIONALES DEL ESTE EN LA LIGA NACIONAL, ALLI EN IMÁGENES, ERNESTO MEJÍA, TRATANDO DE TOMAR UN CUPO EN EL ROSTER DE ESTE CONJUNTO, EN EL EQUIPO GRANDE, A VER SI DE UNA VEZ POR TODAS SE QUEDA. EL EQUIPO LOS BRAVOS DE ATLANTA PARA ESTE AÑO TIENE MUCHAS POSIBILIDADES DE REPETIR EL TÍTULO DIVISIONAL, UN TÍTULO QUE LE HABÍA SIDO ESQUIVO DESDE EL AÑO 2006, CUANDO LOGRARON POR ÚLTIMA VEZ EL TÍTULO COMO TAL DE LA DIVISIÓN ESTE O DE LA LIGA AMERICANA. EL EQUIPO ESTE AÑO TIENE DOS FACTORES DETERMINANTES PARA LO QUE ES SU INTENCIÓN, UNO DE ELLOS ES LA PARTIDA DE BRYAN McCANN HACIA EL EQUIPO DE LOS YANKIES DE NUEVA YORK, QUIEN FIRMÓ POR 85 MILLONES DE DÓLARES. Y TAMBÉN TIT HUDSON, EL LANZADOR DERECHO QUE HA PARTIDO LOS GIGANTES DE SAN FRANCISCO, CON UN CONTRATO DE DOS AÑOS Y 23 MILLONES DE DÓLARES. ESTAS SON LAS DOS BAJAS QUE PRESENTA EL EQUIPO DE LOS BRAVOS DE ATLANTA PARA ESTA TEMPORADA. SIN EMBARGO, LA CANTIDAD DE MUCHACHOS JOVENES, LA PLANTILLA JOVEN QUE TIENE, Y QUE VIENE PRECISAMENTE DE SUS GRANJAS, HACE PENSAR QUE PUEDEN REPETIR EL TÍTULO DIVISIONAL, AUN CUANDO ALGUNOS CONOCEDORES DE LA MATERIA DAN COMO FAVORITOS AL EQUIPO DE LOS WASHINGTON NATIONALS. EN ESTE SENTIDO, ES DISCUTIBLE, POR CUANTO EL EQUIPO DE ATLANTA HA HECHO LAS COSAS MEJOR, Y EL AÑO PASADO TAMPOCO LO DIERON COMO FAVORITO, Y SIN EMBARGO, LOGRÓ EL TÍTULO DIVISIONAL. OTRO DE LOS FACTORES QUE PODEMOS DECIR, LLAMA LA ATENCIÓN, ES QUE LO POSITIVO DE CONJUNTO, ES QUE TANTO FREEMAN, COMO TAMBIÉN PODEMOS HABLAR DE JASON HIGHWARE, SON HOMBRES QUE ESTÁN ENCENDIDOS, Y QUE PUDIERAN COLABORAR DURANTE TODA LA TEMPORADA CON EL EQUIPO GRANDE DE ESTA ORGANIZACIÓN. ALLÍ VEMOS, O POR CIERTO, TAMBIÉN AL MANAGER DE ESTE CONJUNTO, FREDDIE GONZÁLEZ, QUIÉN DURANTE SU ESTADÍA CON ESTE ORGANIZACIÓN, HA LOGRADO UN RÉCORD DE 279 VICTORIAS CONTRA 207 DERROTAS EN 3 AÑOS, Y EN SU CARRERA TIENE 555 VICTORIAS CONTRA 486 DERROTAS EN 7 AÑOS COMO DIRIGENTE. LA LLEGADA DE FREDDIE GONZÁLEZ A ESTE CONJUNTO, ES TAN, PERO TAN OPORTUNA, QUE COINCIDE CON LA LLEGADA A LA, DIGAMOS AL PRIMER NIVEL DE ESA CANTIDAD DE JUGADORES JÓVENES QUE HAY EN LA ORGANIZACIÓN, RAZÓN TENÍA LA DIRECTIVA CUANDO EN SU MOMENTO DECIDIÓ CAMBIAR A BOBBY COX, YA UN HOMBRE DE EXTREMA EXPERIENCIA, PERO QUE DECIDIÓ EL MISMO PASAR A RETIRO, EN ESE MISMO MOMENTO TODO COINCIDIÓ PARA QUE LA PLANTILLA DE JÓVENES QUE HOY DÍA FORMA PARTE DE ESTA ORGANIZACIÓN LLEGARA AL EQUIPO GRANDE. ASI QUE ESTO ES, DIGAMOS, UNA PEQUEÑA INTRODUCCIÓN QUE PODEMOS OFRECER EN CUANTO A LO QUE VA A PRESENTAR EL EQUIPO DE LOS BRAVOS ATLANTA DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE DE ESTOS DOS HOMBRE. Y OTRO DETALE QUE PODEMOS MENCIONAR, ES QUE EL FACTOR X QUE TIENE ESTE CONJUNTO, SON LOS HERMANOS UPTON. NO TUVIERON LA MEJOR DE LAS TEMPORADAS EL AÑO PASADO Y ESTO OBVIAMENTE CAUSÓ CIERTOS INCONVENIENTES EN LA ORGANIZACIÓN, PORQUE SE DEPOSITÓ MUCHA ESPERANZA Y DIGAMOS LOS NÚMEROS NO CORRESPONDIERON A LO QUE ESPERABA LA ORGANIZACIÓN DE ESTOS DOS HOMBRES. ENTONCES EL FACTOR X O QUE PODERÁ PASAR CON LOS BRAVOS ATLANTA DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LO QUE PUEDAN HACER LOS HERMANOS UPTON EN ESTE EQUIPO. BUENO AMIGOS, NOSOTROS VAMOS LUEGO DE ESTA INTRODUCCIÓN A HACER UN PEQUEÑO RECORRIDO PARA CONOCER LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LOS BRAVOS ATLANTA Y LUEGO NOS VAMOS CON UNA ENTREVISTA. OJALÁ PODAMOS LOGRAR ENTREVISTA CON ERNESTO MEJÍAS Y OTRA CON LUISA VILES QUIEN ES UNO DE LOS GRANDES LANZADORES QUE PRESENTA ESTE CONJUNTO EL AÑO PASADO 5 Y 0 CON 1.52 DE EFECTIVIDAD. ESTO ES LO QUE TRATAREMOS DE OBTENER PARA USTEDES. DOS ENTREVISTAS IMPORTANTES QUE NOS PERMITAN COMPLEMENTAR EL TRABAJO QUE ESTAMOS DESARROLLANDO EN LA CÁMARA DE DANIEL DÍAS Y ENTREVISTA A TRAVÉS DE TOQUE DEPORTIVO. POR SUPUESTO PARA EL VENEZOLANO.TV Y PARA HOY EN DEPORTES.COM. LLÉVATELO. AMIGOS ESTAMOS CON ERNESTO MEJÍA UNO DE LOS MÁXIMOS ARTILLEROS DEL BATEO EN VENEZUELA EN AMÉRICA LATINA Y EN LAS LIGAS MENORES DEL BÉSBOL DE GRANDES LIGAS. BIENVENIDO ERNESTO CUÉNTANOS EN PRIMER LUGAR COMO TE SIENTES COMO LLEGAS A ESTOS SPRINT TRAINING 2014. CONTENTO DE VERDAD QUE APROVECHANDO LA OPORTUNIDAD MÁS EN LOS NUEVOS AÑOS MÁS AQUÍ EN CON LOS BRAVO DE ATLANTA Y ME SIENTO BASTANTE CONTENTO, SOBRE TODO SALUDABLE, BASTANTE DESCANSADO POR LA TEMPORADA EN VENEZUELA QUE FUE BASTANTE LARGA E INTERESANTE, PERO GRACIAS A YO ESTAMOS AQUÍ NUEVAMENTE EN PLAY. ERNESTO, SABEMOS QUE CONECTASTE 28 CUADRANGULARES CON 83 CARRERAS REMOLCADAS EN LA CATEGORÍA TRIPLE A. CUÉNTANOS CÓMO ESTUVO LA TEMPORADA EN ESE SENTIDO Y CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS PARA ESTE NUEVO AÑO. SI, LA TEMPORADA 2013 FUE UNA TEMPORADA POSITIVA UNA VEZ MÁS DE VERDAD QUE TUVO UN AÑO POSITIVO EN VENEZUELA EN GUINÉ Y, bueno, CONTENTO, ¿NO? ESTE AÑO LA EXPECTATIVA SON MANTENER LOS NÚMEROS Y, POR SUPUESTO, MEJORAR, ¿NO? PARTE DEFENSIVA Y TAMBIÉN OFENSIVA, ¿NO? TRATAR DE PONER UN POQUITICO MÁS DE MEJOR A VERAGE Y, 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 Y ayuda a ser mejor pelotero, mejor persona, tanto dentro como fuera. Y bueno, este año aplicar, ¿no? Aplicar esa experiencia ya para tener mejores números. Para explotar. Claro. Bueno, ahora para finalizar, un mensaje a todos esos, a esas personas, niños, jóvenes que están viendo, sobre todo en Venezuela, para que les dejen un mensaje. Bueno, mira, primero que nada que estudien, ¿no? Y que bueno que si tienen un sueño, sea cual sea, dentro de béisbol o fuera, que trabajen duro, que sueñen y no paren de soñar y luchen por lo que quieran, que sí se puede. Bueno, muchas gracias, Ernesto, por esta entrevista. A pesar de todas las bromas que te están jugando los amigos, si la gente supiera, bueno, no les cuento. No les cuento. Tenemos por todos lados, de todos los países aquí. No dejan trabajar. No dejan trabajar, pero bueno, no importa. Amigos, continuamos en el Club House del equipo Bravo de Atlanta y ahora nos encontramos con uno grande que ha tenido una gran temporada en el 2013, Luis Avilán, lanzador. Bienvenido, Luis, a esta entrevista. Muy contento, bueno, sobre todo por el cariño que la camaradería que hay acá, que a veces... Ah, no dejan hacer la entrevista, ¿no? Sí, sí. Eso es lo bueno de este equipo que tiene... Todo está muy comprometrado y la camaradería siempre es buena aquí en el Club House de nosotros. Importantísimo. Mira, el año pasado, 5 y 0, recuerdo que hablamos y me dijiste que ibas a hacer tu máximo esfuerzo para, por fin, digamos, transmitir a través de tus lanzamientos todo lo que... el trabajo que habías realizado. Un 5 y 0 con 1.52 de efectividad. Cuéntanos, ¿qué hiciste? ¿Cuáles fueron los cambios que lograste hacer para tener esta perfección en tu picheo? No, bueno, mira, nada, lo que me concentré fue no darle tanto crédito a los boteadores, simplemente hacer lo que sé hacer, este, que todo lo demás se encarga de la suerte, como siempre digo en el deporte, tú necesitas tener suerte para tener éxito y mira, gracias a Dios tuve la suerte el año pasado como para que todo me saliera bien, pues. Correcto, 65 episodios lanzados en una temporada 2013 que de pronto suena como que poco, pero es un trabajo bastante constante y que te ha permitido, pues, lograr todo esto. ¿Cómo te sientes, digamos, en este sentido preparado para este año? Quizás cubrir un poco más de trabajo en cuanto a innings. No, bueno, mira, este, ojalá que pueda hacer, lanzar la misma cantidad de innings, no quiero tampoco lanzar más de eso, este, pero bueno, siempre se lo deben manos a los managers, del manager, del cojo del picheo, siempre que me necesiten durante el juego, tratar de dar el máximo, este, para, para dar mis granitos de arena para ganar el juego, pues. El año pasado, no, algunos expertos no consideraban que el equipo de pronto fuera a ganar la división y se logró. ¿Qué crees tú que puede pasar este año en los bravos de Atlanta? Bueno, mira, otra vez este año he escuchado que no nos dan como los favoritos, están dando de favoritos otra vez a los Nationals y, bueno, mira, nos, nos, trataremos de dar otra vez la sorpresa como el año pasado, este... De cierto punto eso es bueno. Sí, sí, este... Muchas veces decimos que es mejor no tener el favoritismo de nuestro lado. Este, mira, no, nada, vamos a salir igualito que el año pasado a dar lo mejor de nosotros. Nosotros tenemos un excelente equipo igual que el año pasado y, mire, yo creo que sí, vamos a dar la sorpresa este año otra vez. Bueno, te deseamos este año la mejor de la suerte, ¿de acuerdo? Gracias. Amigos, ha sido Luis Avilán para Toque Deportivo. Señores, hasta aquí nuestro show de esta hora. recuerden estar permanentemente en sintonía tanto delvenezolano.tv como de hoy en deportes.com. Chao.